Cuando lo aprieta un poquito nomás Colón, lo desnuda completamente Sí, sí, un equipo muy limitado realmente Así había una falta en la mitad de la cancha contra Pereira ¡Jordán! ¡Recibió Jordán! ¡Gol! 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 ¡De Colón! ¡Fedrico Jordán lo hizo! A los 10 minutos del complemento Pase central de 10 lados Para que en la media luna recibiera solo Jordán giró, nadie lo presionó Le pegó abajo, ahora bueno, no pudo Golea, se baja la persiana Historia acabada en Adrogué Colón, fútbol champán 4 a 0 Aplasta el puntero de la zona, Bea Brown Federico Lloro lo hizo en los 10 del complemento El Sabanero 4 El tricolor ninguno Bueno, cuánto tiempo le sobra al partido Todos cómodos, todos solos, todos libres, todos descuidados Apareció Lago, filtró el pase por el medio Nadie cerca, ni siquiera de Jordán Que recibió, giró Quedó en la media vuelta para quedar mano a mano Define muy suave Ante la salida de Agüero que nada pudo hacer Colón gana 4 a 0 Que le veníamos diciendo Hará lo que quiera hacer